28 de abril de 1993 Ese día se produjo la que quizás ha sido la imagen más espeluznante vista jamás en un evento deportivo Semifinales de la liga griega Panionius contra Panathinaikos Boban era la estrella del Panionius Había sido elegido mejor jugador de la liga yugoslava el año anterior En los instantes finales del partido a Boban le señalan falta en ataque Era su quinta falta y por tanto su eliminación del partido Boban pagó su frustración propinando un brutal cabezazo contra el soporte de la canasta Donde suele haber una zona colchada, esta vez había una barra de acero Había sucedido la tragedia Boban cayó fulminado tras el criminal impacto Se olía el drama, el pabellón enmudeció Los minutos parecían horas Los peores augurios se confirmaron Tercera vértebra cervical fracturada Boban estaba tetrapléjico para el resto de su vida Yurovich, su entrenador que lo acompañó en todo momento Confesó después que durante el trayecto al hospital Boban repetía una y otra vez Voy a morir, voy a morir Boban decidió quedarse a vivir en Atenas Donde fue operado varias veces Su afán luchador lo llevó a seguir vinculado al baloncesto Dirigió el equipo ateniense de Olimpia Petropoli En el que creó una sección de silla de ruedas Soy un guerrero, no un mendigo Amo el baloncesto, lo adoro Y por estar en una silla de ruedas No me siento excluido de la vida En la despedida de uno de sus amigos El exjugador del baloncesto Shasha Jorjevic En el pabellón Pioneer de Belgrado Rodeado de lo más selecto del baloncesto europeo Boban no pudo contener las lágrimas El 28 de junio del 2006 Slobodan Jankovic fallecía en un barco Que se dirigía a rodas Había sufrido un infarto La familia del baloncesto Jamás olvidará a Slobodan Jankovic Voy a decir esto Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video